Se encuentra en el intestino enterofemina, probiótico que aporta millones de bacterias buenas en el organismo, restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo el intestino ante procesos gastrointestinales. Con enterofemina, validitas felices, momentos felices. Enterogenina. Si un colombiano es noticia en el mundo, o es una transparencia multimillonaria de un jugador profesional, está en supertrending.com. Estamos viendo hoy en día Colombia. Hoy en día Colombia. Muy pronto, en la pasada del canal de Reservi, en menos de 20 minutos, el estreno de Corazones Milagros. Oh, sí. Hola, soy muy especial. Me tiene. De Julián, hay alguien, porque estamos hablando así, aplaudamos mejor. Sí. ¡Pero bien! Hola, Mónica. ¡Qué maldita! Me quedo arrasado virtualmente. ¿Por qué no es más linda? Primera pregunta. ¿Por qué no es más linda? ¿Por qué no es más linda? Mira quién habla. Mira, mira. Oye, me gustaba valiente en estos días, como en estos días, como empezamos de tener. ¿Qué es eso sobre el estilo? No, pero a ti. Me he venido a julio, me he venido a julio, me he venido a afortunado, todo este cuerpo lo puede sobrar, si tú quieres lo que te sobra. No, 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 no. Me llora, me llora. Sí. Entre el viernes como yo estaba, estuve viajando, estuve afortunándome, ya, de lleno, a ir a un bucio, a recoger a mi hija, por su fe, dos meses de opciones en el colegio de él, así que ya nos volvamos a ir para ti. Sosteniente Fardo, buenos días. ¿Qué te siente ver en corazones blindados justamente a Oribe y a la bicicleta que se acabe hoy en día a Colombia? ¿Cómo recuerdas de su papel, Juliana? No, es por un personaje muy bien, muy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un personaje que me tocó, me tocó, me tocó con él, me tocó con él, me tocó con él, con las botas, me tocó con él, con un elemento fantástico de, nada, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.